En el marco de la reconstrucción de la ciudad, después de los difíciles meses que tuvimos por los ríos altos y las napas altas y la lluvia, una de las tareas que tenemos que hacer es a las familias que tuvieron problemas y que recurrentemente, incluso con crecidas menos importantes que esta, tenían agua en sus casas y por lo tanto tener que trasladarse a casas de emergencia, darle una solución definitiva. En este caso son familias, muchas de las cuales ya están viviendo en el lote aquí a unos pocos metros en lo que llamamos Nueva Esperanza Este, en terrenos cercanos al viejo regimiento de infantería de Guadalupe, ahí van a estar ubicados ya definitivamente con 60 casas que son de muy buena calidad, que son compremoldeados, que le dan la cantidad de metros que necesita la familia para arrancar y después con su propio esfuerzo que además van a tener que pagar la escritura y algunos gastos de la propia relocalización poder seguir construyendo su casa, no solo con alguna habitación o con alguna despensa o con algún garaje o con algún emprendimiento propio que tiene unos metros adelante de la casa, sino también en altura porque el techo es de losa y permite con el esfuerzo propio de la familia después poder agrandarse. ¿Son fondos nacionales, municipales? Son fondos nacionales la construcción de las viviendas, la infraestructura que ya se hizo, se hizo con fondos provinciales y municipales, el municipio compró los terrenos, esa expropiación recuerdan que comenzó en 2010 y a través de préstamos de la división de viviendas se fueron construyendo la infraestructura. Es un proceso porque las cosas no se hacen de un día para el otro y esto arrancó con aquella inundación de 2010 que se compraron los primeros lotes, se establecieron las primeras familias en aquellos que se conocían como Quinchito, que hoy son casas también muy adecuadas que están ya mezcladas con las nuevas casas de Procrear, o sea que es un sector muy nuevo de la ciudad que tiene todas las condiciones que hacen falta para vivir bien.